¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Vamos a comenzar recordando, primero que nuestro conductor habitual, Carlos Aznares, se encuentra de viaje en Venezuela con motivo de un encuentro de solidaridad con el pueblo y el gobierno venezolano. Después, estamos en el mes de septiembre, que es un mes de estudiantes, un mes de fiestas, pero también es un mes de lucha. Y aquí hoy queremos recordar dos luchas, producidas una tiempo atrás, hace más de 40 años, y la otra de nuestros días. Nos referimos a las luchas de los estudiantes en la década de los 70, donde hay un tal autor de un libro, Leonardo Marcote, que ha publicado este libro sobre María Claudia Falcone, con la historia de aquella noche, la noche de los lápices, que se recordó en estos días. Y en segundo lugar, también tendremos aquí a una compañera del Colegio Irurtúa, que nos va a hablar acerca de lo que es la lucha estudiantil en estos tiempos, inclusive una reciente reunión celebrada en el día de hoy con la Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Comenzaremos dando la bienvenida a los compañeros y compañeras, y preguntando primero en términos generales, ¿qué significaba en tu imagen, Marcote, lo que pasó en los 70? ¿Cómo fue aquella lucha? ¿El sentido que tenía? ¿Qué representaba? Mirándolo, digamos, con los ojos de María Claudia Falcone, ella comienza su militancia en abril del 74, y yo siempre digo que no les tocaban los años más felices para militar, porque en el 74 ya tenía un contexto de la AAA muy siniestro, luego en el 75, cuando se da la famosa lucha por el boleto estudiantil secundario, también estaba la CNU, que ya comenzaba a secuestrar y asesinar compañeros secundarios, y ni hablar en el 76 con el golpe de Estado, pero sin embargo María Claudia Falcone luchó, luchó hasta el final, hasta ser secuestrada, por eso yo siempre digo que es una joven peronista revolucionaria, porque llevó sus acciones hasta el final, pese a ser consciente de que esas acciones podían costarle la vida. Así que muchas de las luchas que hacía María Claudia en los 70, ella y sus compañeros, esa generación, son las luchas que vienen dando a los secundarios hoy, como la intimidación policial, luchar por las mejoras edilicias en su bachillerato de Bellas Artes, ella estudiaba en el bachillerato de Bellas Artes de la Plata, y la primera acción de María Claudia Falcone fue justamente la toma del bachillerato de Bellas Artes de la Plata en el año 74. Digo esto para correrla un poco solamente de la lucha por el boleto estudiantil, y remarcar que María Claudia y esa generación de adolescentes tenían un proyecto superior, un proyecto de liberación. Ella militaba en la UES, que era el brazo secundario de Montoneros, y luchaba no solo por un boleto estudiantil, sino por una patria justa, libre y soberana. Malena, ¿a vos qué te parecen los tiempos actuales? ¿Qué hay de aquello, qué cosas nuevas están pasando en la lucha estudiantil de estos tiempos, de la que vos sos una protagonista? Bueno, sin duda, los y las estudiantes secundarios tenemos bastante presente lo que fue la lucha de María Claudia y el resto de sus compañeros y compañeras. Siempre en los centros de estudiantes intentamos remarcar bastante que no fue una lucha solo por el boleto estudiantil, como decía Lelo, sino que fue una lucha por un proyecto político que buscaba la liberación del pueblo. Bueno, yo creo que hay bastantes similitudes en lo que fue en esos tiempos como ahora, como toda la presunción política o policial que está habiendo, como entran a, por ejemplo, últimamente que se estuvieron haciendo asambleas por las tomas, la policía entraba a los colegios, representantes del ministerio entraba a los colegios diciéndonos a nosotros y a nosotras cómo teníamos que votar, cuándo tenías que votar, cuando se supone que es algo que decimos los y las estudiantes. Bueno, también siempre están las listas negras que arman los directivos, que arman los ministerios. También hay luchas que terminan siendo las mismas. Estoy segura que en sus tiempos María Claudia también luchaba por lo que era un techo en condiciones, por lo que eran las viandas. Bueno, como fue por el boleto, el boleto real lo conseguimos recién el año pasado, un boleto gratuito que sigue sin estar completo porque se pedía para la comunidad educativa en su totalidad y hoy día solo son para los estudiantes secundarios. Pero yo creo que la juventud sigue teniendo la misma lucha que es por cambiar este sistema y poder hacer un cambio de fondo. Hoy, claro, todos los años la problemática va cambiando. El año pasado eran pegar más fuerte las viandas, este año es la reforma y las problemáticas de género como un nuevo factor que está por primera vez desapareciendo, ya que es la primera vez que se toma un colegio con consignas como un protocolo en caso de violencia de género o la aplicación real de la ley de educación sexual integral. Pero yo creo que se sigue dando la lucha y que también es una lucha constante por la concientización de lo que está pasando ahora y de lo que pasó en esos tiempos. Porque después del genocidio de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas intentaron borrarlo bastante. Después, la campaña que hizo después, que era solo por la memoria, solo por el boleto, los pobres o pobrecitas desaparecidas, sin poner un contexto que esos pobrecitos y pobrecitas estaban luchando por hacer un cambio estructural, también es una lucha que tenemos que dar para que la memoria no se pierda. Ahora, ¿cómo se inicia en los casos personales, digamos, la militancia desde la escuela secundaria? Después vamos a ver los temas concretos. ¿Cómo le inician a ustedes? ¿Cómo despierta de alguna manera el interés de modo tal que saliendo de la casa terminan después tomando el colegio o desarrollando otro tipo de lucha? ¿Qué es la motivación inicial que despierta esa vocación, esa voluntad? Bueno, me parece que la motivación inicial es el llegar a tu escuela y enfrentarte en el día a día a cuáles son las problemáticas. Como traza tu aula, no tenés banco, no tenés sillas, tenés que abocar por todos lados, ves cómo se cayó un pedazo de techo, no tenés todavía plata para comer, porque es algo que está pasando bastante seguido últimamente y tenés que ir a agarrar las viandas, las viandas están podridas. Yo creo que el enojo de los pibes y las pibas frente a estas faltas, más los centros de estudiantes que pueden organizar ese enojo, es lo que hace que más pibes y pibas cada día se sumen a militar, porque justamente las problemáticas de los secundarios se tienen que... Entrás a la escuela y ya las estás viendo, salís de la escuela y te acordás. En mi escuela tenés que llegar temprano para poder sentarte en un banco y no sentarte en el piso, por ejemplo. Son esas cosas que vamos sufriendo todos los días, o que te pare la policía en la esquina, o que te piden el DNI, o nuestras compañeras que van desapareciendo, nuestras compañeras que son llegadas a la red de trata. Todas esas cosas que vivimos en carne propia son la motivación que fomenta a que se armen los centros de estudiantes, a que se organicen y que salgan a las calles. Vos, cuando pensás en lo que escribiste sobre María Claudia y ves las luchas actuales, ¿qué puntos de contacto ves entre ellas? Lo que más encuentro es la intimidación policial y un poco la persecución a los estudiantes, digamos, por parte de la policía. En aquellos años ya se perseguía a secundarios, previo al golpe de Estado. La CNU seguía compañeros y terminaban desapareciendo y muchas veces en un zanjón. Yo lo que más encuentro es la persecución, la persecución de la policía para con los secundarios, ayer y hoy, digamos. Básicamente, el punto más fuerte que encontré en estas jornadas que estamos haciendo de septiembre de lucha, junto con Malena y sus compañeros, de la coordinadora de estudiantes de base, que vamos recorriendo los colegios secundarios y hablamos un poco de María Claudia, pero también comentamos la problemática actual de los secundarios. Y lo que más me llama la atención, o no me llama la atención, lo que más encuentro en común es eso, la persecución policial a los secundarios. Yo soy de Lanús, pero en Banfield, hace poco, muy cerquita a Lanús, unos policías, dos policías, torturaron a dos secundarios, digamos, a la salida del colegio. Esto pasó hace tres meses, o sea que no es algo viejo. Sigue pasando. Sí, a ustedes, Malena, ¿cómo les llega la historia de María Claudia, la historia de los militantes de la UES de los 70, inclusive la lucha posterior? ¿Cuándo y cómo les llega? ¿Cómo las conocen ustedes, digamos? Bueno, la primera vez que nos llega fue... Bueno, la primera vez que me llegó a mí fue cuando estaba en primer año, y en mi escuela se hace una jornada por el 16 de septiembre, la noche de los lápices, y entonces hacen talleres, hacen cine de debates, y ahí como podés empezar a profundizar un poco más lo que pasó. Creo que la única forma en la que nos llega a nosotros y a nosotras esa historia es a partir de los centros de estudiantes y a partir de los jóvenes que quieren mantener viva esa historia. Primero con la película de la noche de los lápices, pero luego llegando a profundizar un poco más, después yo teniendo interés propio, y viendo un poco más, viendo que no era una cuestión solo por el boleto, que no era solo una cuestión de que los torturaban porque sí, porque eran malos, sino que hay toda una organización detrás, todo un proyecto detrás, que hoy día sigue estando latente, y ese mismo proyecto hoy día intenta que no se pierda esa cadena, que no saquen esa cadena de lo que pasó ayer, de lo que está pasando hoy, para poder retomar esa experiencia. La única forma en que nos llega a eso es por la gran movilización masiva que se hace todos los años el 6 de septiembre y por la politización que hay en las escuelas en las que se puede, porque hay escuelas como en provincia, el otro día fuimos a una escuela en Merlo, en la que no sabía mucho del tema, que habían tenido la movilización por la noche de los lápices, pero apenas tienen centros de estudiantes, entonces lo que hace que tal vez justo en lo que es la periferia de Capital Federal, yo y muchas más compañeras puedan saber bien la historia, es la organización de los centros de estudiantes. Decime, para ir cerrando esto, cuando ustedes esto lo comentan en la clase, ¿los docentes se hacen eco, no les interesa, o prefieren ocultarlo? Y muy pocos docentes son los que empiezan a profundizar sobre el tema, te empiezan a hablar un poco, pero igual hasta ahí, porque tienen mucho miedo de que les traiga quilombo por su rol como docentes, muchos lo dejan de largo, no dicen nada, por ahora no hay varios que puedan hablar mal del tema, porque ya es algo que a nivel de conciencia general no podés hablar mal sobre lo que pasó la noche de los lápices, pero la verdad que la mayoría de nuestros docentes no profundiza mucho sobre eso. Yo creo que también tendrá que ver con la marca que les habrá dejado muchos haber vivido esa época de callar y tener miedo de hablar sobre el tema, pero a nosotros y a nosotras no nos da miedo hablar sobre el tema y es más, queremos que más gente pueda hablar sobre el tema, porque si seguimos poniendo tabús en nuestra propia historia, no vamos a poder seguir avanzando a hacer un cambio real. Bien, vamos al corte y después seguimos con los compañeros y compañeras hablando de lo que pasa, pasó y pasa con los estudiantes secundarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.